La pintura moral al fresco es una de las técnicas más interesantes en cuanto a la elaboración de una pintura mural. En el caso del fresco, que junto con el temple son de las técnicas más antiguas, se utiliza como base la cal. La cal es un elemento que se encuentra en la naturaleza y que permite hacer una técnica muy duradera. Es por eso que los murales al fresco han perdurado tanto tiempo y podemos ahora observar murales del Renacimiento o incluso de épocas más antiguas como los murales que se hicieron en Mesoamérica en diferentes culturas que estaban en nuestro país. Carbonato de calcio Se encuentra la naturaleza en forma de piedra. De hecho, lo podemos encontrar en bancos minerales y se extrae de ahí después de un proceso de calcinación a temperaturas entre 800 y 1100 grados se produce el óxido de calcio que no se observa una diferencia muy grande pero el óxido de calcio que tenemos aquí es un material muy reactivo, perdió humedad por lo tanto está ávido de ella. Quiere tener humedad no importa de dónde. Esto hace que este óxido de calcio o cal viva como se le puede conocer o algunas personas lo conocen reacciona con agua. Se hace un proceso que se conoce como apagado de la cal y se transforma por una reacción exotérmica una reacción que libera mucho calor, mucha temperatura se transforma en hidróxido de calcio o calapagada como se le conoce comúnmente. Para hacer un mural preparaban el material limpiando perfectamente el muro hasta dejarla libre de cualquier material extraño. Después de eso aplicaban un enlucido grueso. Este enlucido o mortero grueso se preparaba con la famosa una de cal por dos de arena. Los artistas entonces sobre la superficie con el enlucido más grueso van aplicando este material este enlucido fino y lo aplican sobre la superficie hasta tener una textura tan lisa o rugosa como ellos hayan querido tener para la elaboración del mural. Sobre este segundo enlucido los artistas van a poner su dibujo preparatorio y lo trasladan al mural por medio de un estarcido que es hacer sobre el dibujo pequeños agujeritos y después con una muñequita con pigmento van pasando por los agujeritos y el dibujo va quedando listo sobre la superficie y vuelven a trazar todo el dibujo hasta que queda exactamente como ellos quieren hacer las correcciones necesarias y queda listo este dibujo preparatorio para empezar con la elaboración de las tareas. Si tenemos un muro de 10 metros cuadrados a lo mejor solamente alcanzamos a pintar 2 metros cuadrados de cal y lo demás ya se secó. Si se seca lo demás y no se ha pintado lo que hay que hacer es quitarlo llegar si se puede al segundo enlucido y si no se puede llegar hasta el ladrillo otra vez para volver a colocar todas las capas que se hicieron. Por eso los artistas definían sus tareas así se llaman porque finalmente es lo que alcanzamos a pintar en un periodo determinado antes de que se seque la cal. Los pigmentos se preparan de manera muy sencilla se humectan se muelen los pigmentos en polvo se muelen perfectamente y se humectan con agua para tener una pasta como esta que después se va a diluir en agua hasta obtener la consistencia necesaria para pintar. Entonces el artista empieza a pintar y poco a poco se va secando esa tarea con el paso del tiempo y entonces los pigmentos que se colocaron sobre esta finísima capa de cal empiezan a quedarse atrapados en una red cristalina de carbonato de calcio que se empieza a transformar en carbonato justamente cuando está en contacto con el aire. y permite que los colores se sigan viendo y queden atrapados ahí y que perduran por muchísimo tiempo. Lo que sucede básicamente es que el pigmento queda atrapado en una matriz de cristales de cal que va a permitir que se sigan viendo los colores pero la percepción que tenemos de la pintura es que es como una piedra coloreada por el artista. Muchas veces hemos estado en este espacio donde están estas pinturas tan maravillosas y nos quedamos absortos en el color en las formas en el mensaje que el artista quiso darnos. Pero también cuando encuentras o entiendes como fue que se realizaron los murales se aprecia mucho más el gran trabajo que el artista hizo. Esto es una gran proeza porque son muchos metros de pintura mural realizados por una persona con sus ayudantes quien determinó los tiempos los materiales los colores con una preparación previa muy precisa muy clara y que nos ha brindado esta área tan llena de significado no solo para los tapatíos sino para todos los mexicanos. Es por ello que Orozco es parte de nuestro patrimonio y este espacio que se encuentra en el Hospicio Cabañas es parte del patrimonio que es de todos nosotros. de todos nosotros. ¡Gracias! de todos nosotros.